En su palabra yo descanso, en su palabra está el plan Si lo dijo yo lo creo, algo aquí sucederá Yo no dependo de las circunstancias, ni hago alianzas con el dolor Yo voy creyendo en su palabra, porque pelea a mi favor Cambia tu mentalidad, no hagas tuya la enfermedad Si en la cruz se la clavó, y por su llaga te sanó Cambia tu mentalidad, y la miseria no podrá Porque Él dice en su palabra, que sufrirá tu necesidad Nunca digas yo no puedo, no eres tú el que pelearás Todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalecerá Nunca temas ni desmayas, que Él pelea a tu favor Él te dice en su palabra, diga el débil fuerte soy Cambia tu mentalidad Yo no dependo de las circunstancias, ni hago alianza con el dolor Yo voy creyendo en su palabra, porque Él pelea a mi favor Cambia tu mentalidad, no hagas tuya la enfermedad Si en la cruz se la clavó, y por su llaga te sanó Cambia tu mentalidad, y la miseria no podrá Porque Él dice en su palabra, que sufrirá tu necesidad Nunca digas yo no puedo, no eres tú el que pelearás Todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalecerá Nunca temas ni desmayas, que Él pelea a tu favor Él te dice en su palabra, diga el débil fuerte soy Cambia tu mentalidad No temas, no dudes, piensa en grande Porque tu Dios es grande, avanza con fe Cambia tu mentalidad, no hagas tuya la enfermedad Si en la cruz se la clavó, y por su llaga te sanó Cambia tu mentalidad, y la miseria no podrá Porque Él dice en su palabra, que sufrirá tu necesidad Nunca digas yo no puedo, no eres tú el que pelearás Todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalecerá Nunca temas ni desmayas, que Él pelea a tu favor Él te dice en su palabra, diga el débil fuerte soy Cambia tu mentalidad Inspira tú capa las más que siempre Número votar Lo podemos en Cristo, que Él te fortalecerá Cuando nos eleally deseas seguir, todas las buenas Quились en Cristo, alegrhães las casas